Una satisfacción que no te puedes ni imaginar, porque saber que ha dado su fruto el día a día haber podido llegar aquí, cumplir un sueño, de coger una medalla aunque sea, para entrenar en casa, solo, aunque gracias al esfuerzo de mi entrenador, que día a día me envía su entrenamiento, y yo pues intento compaginar el entrenamiento con el trabajo, y así poco a poco intentar viajar, vivir estas experiencias, la verdad pues mira, darle el esfuerzo al máximo posible. Mi objetivo, sinceramente pues intentar llegar a una Olimpiada, la verdad, porque eso ya sería lo más, no más con ir ya sería el más feliz del mundo, Bueno, medalla nunca se sabe, pero con un buen rendimiento y entrenamiento se podría conseguir algo, nunca se sabe.